Bien, buenas noches, buenas noches y muy buenas noches. Una noche muy lluviosa acá en este país. Vamos a hablar hoy de las fórmulas lógicas y tablas de verdad para los enunciados compuestos, implicación y doble implicación. Quedémonos pues y prestemos atención. Esta es la tabla de verdad para el enunciado de implicación. Tenemos dos enunciados P y Q, sus valores posibles de verdaderos y falsos, y luego el símbolo P, flecha derecha Q, que se lee si P, entonces Q. Y vamos a observar que el enunciado es falso, únicamente cuando el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso, es decir, no podemos sacar una conclusión falsa de una premisa verdadera. A continuación tenemos el enunciado llamado doble implicación, sus dos enunciados simples P y Q, y luego la simbología P, flecha doble Q, y se lee P, si y solo si Q. Y vamos a ver que el enunciado es verdadero cuando los dos valores de verdad son iguales, cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos. Bueno, y en este ejercicio en particular, y por eso vamos despacio con este tema, debemos tener mucho cuidado especialmente con la implicación al considerar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente en la expresión que estamos evaluando. Veamos pues, en la implicación, el primer enunciado, el que está a la izquierda de la fórmula, en este caso P, entonces Q, se llama antecedente, y el enunciado que está a la derecha de la flecha, o del símbolo, se llama consecuente. Vamos a ver pues que, para esta primera forma de el enunciado, el enunciado es falso cuando el antecedente es verdadero y la consecuencia es falsa. Por el contrario, si ahora la fórmula dijera en implicación Q, entonces P, entonces el enunciado Q será el antecedente y el enunciado P será la consecuencia. Y esto será falso únicamente cuando Q sea verdadero y la consecuencia que está en P sea falso. Mucho cuidado con este cambio de roles. Tenemos nuestro ejemplo 1, P es tener televisión y Q es tener energía eléctrica. Vamos a ver qué sucede en este ejercicio de ejemplo. La fórmula que vamos a resolver dice P, entonces entre paréntesis P, entonces Q. Y como siempre, vamos a tener que hacer nuestra tabla de verdad. La tabla de verdad para P y Q, valores de verdad para ambos enunciados, dos verdaderos, verdadero falso, falso verdadero y dos falsos. Preparamos nuestro espacio para analizar paso a paso la situación. Lo primero que debemos hacer es resolver el valor de verdad de lo que está entre paréntesis. Entonces P, entonces Q y vamos a ver que es falso cuando P es verdadero y Q es falso. Es decir, cuando el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso. Es decir, tener televisión, entonces es falso tener energía eléctrica. Bueno, y estas fórmulas son fáciles, fáciles para entrenar el procedimiento y para adquirir esta habilidad. Luego vamos a ver que ya tenemos resuelto el contenido del paréntesis y ahora nos toca trabajar con lo que está fuera del paréntesis, que es el enunciado P. Y P, entonces lo que nos haya salido del paréntesis, vamos a ver entonces que es verdadero cuando P y lo que está entre el paréntesis es verdadero, es falso, cuando P es verdadero y lo que está entre paréntesis es falso y es verdadero en las otras dos situaciones. Tenemos un segundo ejemplo. Los enunciados van a ser los mismos. El enunciado P es tener televisión y el enunciado Q es tener energía eléctrica. Ejemplo número 2. Vamos a observar que la fórmula que vamos a resolver ahora tiene entre paréntesis Q, entonces P, cerramos el paréntesis y luego hay un enunciado fuera del paréntesis y con el conectivo sí, solo sí, Q. Ahora queremos hacer la aclaración de que en la fórmula anterior el paréntesis estaba a la derecha de la fórmula y ahora está a la izquierda. Colocamos nuestra tabla de verdad con los valores posibles para P y Q. Preparamos nuestro espacio para resolver el problema. Vamos a comenzar como siempre por lo que está en el paréntesis. Bueno, entonces como hemos dicho anteriormente, lo primero que vamos a hacer es resolver lo que está entre paréntesis. Pero mucho cuidado porque ahora el antecedente y el consecuente son diferentes. Y esto es muy significativo en este tipo de enunciado compuesto. Bueno, y lo que hicimos acá precisamente es cambiar de lugar el enunciado Q y el enunciado P de tal manera que ahora el enunciado Q aparezca del lado izquierdo mientras que el enunciado P aparezca del lado derecho de tal manera que visualmente sea más fácil comprender lo que vamos a hacer. En estas condiciones el enunciado Q, entonces P va a ser únicamente falso. Cuando Q sea verdadero y P sea falso, tal y como lo dice la regla de la tabla de verdad. Bien, bien, bien. Y yo he asumido acá que el estudiante puede hacer esto mentalmente. Por lo tanto, no he dejado plasmado en el desarrollo físicamente estos cambios. Pero en algún momento podría ser muy importante que el estudiante pueda hacerlos. Vamos entonces a ver ahora la siguiente parte que es evaluar todo lo que está entre el paréntesis. Sí, 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 solo, sí, el enunciado Q y tendremos que recurrir a mecanismos parecidos. Vamos a ver ahora pues que lo que he decidido hacer acá es colocar virtualmente la columna Q para que el flujo de la información sea de lo más natural posible. Vemos ahora pues que cuando evaluamos lo que está entre el paréntesis sí y solo sí, lo que contiene el enunciado Q. Vamos a ver que el resultado es verdadero cuando lo que está entre el paréntesis es verdadero y lo que está en el enunciado Q es verdadero. Y en todos los demás casos es falso. Bueno, y aquí está el resultado. Si hubiéramos trabajado en forma natural creando esos espacios virtuales en la mente y todo lo hubiéramos podido trabajar correctamente. El resultado es este. El enunciado es verdadero solamente cuando en una de las situaciones u oportunidades que se nos presentaron.